Bueno, pues... ¡Buenos días! Aquí estamos estrenando un poquitín esta sala, Iván, que yo no... Sí, no habíamos estado nunca. No había estado nunca en esta sala, la verdad está muy bien. Fresquito y tal. Sí. Y bueno, pues aquí estamos para presentar estos dos volúmenes, que yo me gusta decir que son un libro dividido en dos, ¿vale? Porque la idea original era hacer un libro, pero bueno, os contaré también un poquito ahora. Claro. Y nada, que está Iván Ledesva también conmigo un poco. Yo como fan, ¿eh? Como fanos. Yo solo soy fan de la serie y he venido aquí porque me gusta la serie como vosotros, pero en vez de sentarme ahí, pues así le voy dando un poco de feedback. Pero en realidad, lo único es, yo soy fan de la serie y he venido aquí a disfrutarla como todos. Exactamente. Bueno, aquí, si os parece, empezamos un poquitín contándoos un poco, contándonos un poquitín sobre los libros, ¿vale? Estos libros, que bueno, por decisión puramente editorial, reciben el nombre de la guía definitiva de Dragon Ball. Mi intención, nuestra intención era hacer, era tener otra cosa, yo os contaré un poco más friki. Pero bueno, porque forman parte, digamos, de un proyecto que venía, hay otros dos libros, que son luz, fuego y destrucción, que son ya narrativos o más narrativos, donde contamos en esos dos volúmenes un poco, pues, toda la historia de Dragon Ball, desde bola de dragón hasta lo más actual, pasando por todas las películas, los videojuegos, todo. Esos están divididos también en dos volúmenes porque hacerlo en un volumen implicaba hacer un libro como una guía telefónica, entonces no, editorialmente no era viable. Entonces esos dos libros, si los conocéis, en la parte trasera, en la contraportada, uniendo las dos portadas, se juntan las siete bolas de dragón. La intención con estos dos libros, que están llenos de gags y de guiños y de pequeños huevos de Pascua, era que al unir las siete bolas, se pedía un deseo, ¿de acuerdo? Que el deseo era, en una caja que hay, que vienen los dos volúmenes con un deseo con el dragón Shenron, era que saliese el tercer libro en el que íbamos a hacer lo que nos demandaba todo el mundo. Hablo siempre en plural porque está también mi compañero Néstor, que no puede estar aquí, pero que está también dentro del libro. Y nos demandaban muchísimo fichas de personajes. Querían saber sobre los personajes, muñequitos, historias, ataques, no sé qué, no sé cuánto. Claro, lo podíamos meter todo, Dragon Ball tiene cientos de miles de personajes y no podíamos meterlo todo en un mismo libro. Entonces dijimos, bueno, pues mira, podemos hacer una especie de super guía de archivos con, bueno, todos los personajes y demás. Así fue como surgió un poco el proyecto, que en origen, de nuevo, iba a ser un tomo, una super biblia donde iban a estar todos los personajes que luego hubo que quitar, porque nosotros pusimos todos los personajes, nos vimos toda la serie. Y volviste a generar una guía de teléfono. Y volvimos a generar una guía de teléfono. Volvimos a tener el mismo problema. Nos decía el editor, es que esto es imposible, es que tiene que salir un libro, que tenemos que hacer un libro así de gordo, va a costar un montón de dinero, no lo va a comprar nadie, es que esto es inviable, es que no sé qué. Pues entonces nada, ¿qué hacemos? Partimos otra vez en dos. Es una putada porque al partirlo en dos tenemos que cohesionar, buscar la manera. Luego fue positivo porque incorporamos una última parte en el libro dos, muy chulo, de merchandising, de cosas clásicas, de muñecos, de figuras, de tal, que quedó muy bien. Pero claro, decíamos, ostras, dividir ahora el libro tres en dos, bueno, la historia es esa. Entonces, ¿qué hicimos? Dicimos, bueno, vamos a plantearlo de la siguiente manera. Vamos a plantear en un primer volumen todos los personajes y todo lo que abarca, digamos, a la parte clásica de la serie, todo lo que viene siendo Bola de Dragón, Dragon Ball Z, las películas de animación clásicas, etc. De ahí la portada, que son portadas exclusivas, hechas por, no tengo el nombre aquí del autor, pero son portadas exclusivas que nos hacen para nosotros, David, Frank Jiménez, Frank Jiménez se llama. Y me está a Goku con su versión normal, no está en Super Guerrero ni ninguna historia. Y el volumen 2 decidimos hacerlo, pues ya pensando un poco en Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, un poco más lo actual, ¿no? Entonces las fichas de personajes, el universo expandido y todas estas cosas, ¿no? Por eso sale Goku con Super Saiyan Blue y todo esto. Y los personajes al final, los que están por detrás, son todos los villanos, digamos, son los villanos de cada etapa. Aquí salen villanos, pues bueno, referenciados de películas, de series clásicas y tal, y ahí pues lo mismo, ¿no? Salen diferentes villanos para hacer un poco la gracia. Igual que por detrás, tenemos aquí el dragón, este de Dragon Ball Super, que bueno, pues yo no soy de Super, ya os lo adelanto. Y aquí tenemos el dragón. La edad, es que a cada uno cuando llega, te impacta en un momento de tu vida, ¿no? Y supongo que te coge en el momento adecuado y esa es la saga con la que te quedas. Y luego, pues sí, la sigues. Sí, ahora comentamos un poquito también las diferencias y un poquito todas las cosas. Y también me gusta que intervengáis vosotros. Yo quiero que también participéis y hablemos, que aquí tenemos un coloquio, una charla, que yo lo guapo. Entonces, nada, ¿qué incluyen estos dos libros? Pues es lo que os digo, sobre todo, fichas y análisis de todos los personajes. Cuando digo todos es todos. Hemos tenido que eliminar a alguno porque ya era imposible poder meterlos todos y que habíamos llevado muy poquitos, ¿no? Pero bueno, aquí no solo están las fichas de Goku y los típicos, sino que está también aquel hombre de la azada que mata radios cuando llega allí y le pega un tiro hacia un propio hombre, o el camionero malvado, que es mi ficha favorita de todo el libro, que es el camionero aquel que le roba la comida a Goku cuando... A Goku Jr. en aquella película de 100 años después. Era así, ahí, me parece que es de 100 años después. Y bueno, pues son fichas que la verdad es que las he disfrutado, no os voy a engañar. He disfrutado haciendo esas fichas, igual que mi compañero, como un niño pequeño, no lo siguiente. Porque la verdad es que era muy simpático. Y volver a revisar la serie entera, tener que verte en los episodios, y darte cuenta después de tantos años de matices y de referencias. Yo hablaba, antes de entrar aquí en la charla, hablaba con Iván de lo buena que era, lo que me encantaba, la primera serie, Bola de Dragón. Y os puedo decir ahora casi prácticamente con total seguridad que mi saga favorita es la saga de la Red Ribbon. Porque tiene tantísimos elementos que en un momento... Bueno, nosotros lo comentamos en los libros, pero cuando los ves siendo más chavalete, lo comentas en un libro y demás, cuando la vuelves a ver la serie otra vez, ya con tu calma, apuntando los detalles, dices... ¡Ostras, qué currao! Cada ejército con sus armas, con sus vehículos, con su vestimenta, haciendo alusión a cada facción de los ejércitos del mundo. Me parece fascinante. Y esas cosas que yo creo que sí se pierden mucho. Sobre todo en la parte final de Z y en lo actual, se pierde muchísimo ese tipo de cositas. No tienen subtexto apenas, más centrado en la pelea, en el sentimiento, pero no tanto en elaborar subtramas y detalles de la saga. Eso es. A mí me encanta. Entonces, la verdad que disfruté, disfruté muchísimo elaborando todo este libro. Y luego, pues toda la parte... Yo soy de los 80, los 90. Toda la parte de los tazos, de los... Estos que venían en los chicles de Boomer, que eran de cartón y los ponías de pie. No sé si os pasaba. Que llegaron antes de que aquí, en abierto, viniesen personajes. Yo me acuerdo cuando estaba comprando... No se me olvidarán de la vida. Yo era un fanático de Dragon Ball. Estaba súper loco con Dragon Ball, pero no había llegado todavía... El manga. Nada, ni el manga ni nada. O sea, yo teníamos lo que habían emitido. Que se emitió un poquitín por la Antena 3 y demás, antes de que llegase lo nuevo. Hasta célula, mitad de lo de célula. Y en una bolsa de estos, de conos de estos, de los 3D, me salió un tazo de Goku, el Goten, en Superguerrero. Y decía, ¿quién es este niño? No tenía ni idea quién era, porque claro, como yo... ¿Quién es este niño? Y no se me olvidará. Entonces, he disfrutado con él mucho haciendo esa... No sé si os pasaba aquí, en Barcelona, le emitió TV3. O sea, yo con el tema de los nombres lo llevo fatal, porque tengo que hacer continuamente traducción simultánea, porque hay nombres que se me pierden en la traducción, porque les ponían un nombre propio. Pero cuando se emitió Bola de Dracayi, Dragon Ball, como no existía ni se emitía en manga, ni se editaba en cómic, ni nada, lo que había era un mercado absoluto de fotocopias. O sea, de gente que había viajado a Japón, había traído algún merchandising, algún manga y tal, lo había fotocopiado y lo había empezado a vender. Pero vender fotocopias sueltas. Y a eso se añadía un fanart de gente que aquí mismo se ponía a pintar y nunca sabía si eran reales o eran apócrifos. Entonces tú veías personajes y decías, ¿este cuándo saldrá? No saldrá nunca porque se lo ha inventado alguien y lo ha colado ahí en las fotocopias. Y tú estabas esperando que saliera, y no salía en absoluto. Y lo que sí apareció fue los superguerreros, los superguerreros de los Saiyan de la saga Dragon Ball Z. Pero esto llegó antes de que se emitiera aquí la saga de Dragon Ball Z y todo el mundo alucinaba con el Raditz, con todo esto. Era de, pero esta gente quién es. Lo que te pasó aquí con Gotan era de, pero esta gente quién es, todos esperando. Y claro, fue un gran acontecimiento cuando se empezó a emitir Dragon Ball Z, que, o sea, en aquel momento, pero era una cosa transgeneracional. Yo recuerdo que era un adolescente y mi tío que tenía treinta y pico de años llegaba de trabajar con el mono de trabajo y decía, que se pare el mundo. Nos sentábamos delante de la tele y poníamos que va a empezar Dragon Ball Z, que esto es el evento del año, ¿no? Y los dos allí viéndolo, y viendo el inicio de esta saga y viendo los primeros capítulos que además tenían una violencia cuando se afecta a... Fue un cambio muy fuerte. Cuando muere Goku en Dragon Ball Z, nada más empezar la temporada, explotaba el cerebro viendo aquello, ¿no? Era de, wow, que esto cualquier ha pasado, porque de la saga clásica tan deudora de Doctor Slum, con su mitología clásica, con sus capítulos, con ese humor, incluso rozando el absurdo, ciertas tramas políticamente incorrectas, el rollo que llevaba Oolong, por ejemplo, todo esto, cuando de repente Dragon Ball Z era como, vamos a convertirnos en gente seria y vamos a explicar una historia que tenía sus componentes de humor, pero era como mucho más serio y tal, y claro, tú habías crecido con la otra, con la saga clásica, y de repente era de, wow, esto que... Y claro, enganchadísimo, por supuesto. Es una locura. Además, por ejemplo, los que... El cambio de tono. En Barcelona y en Madrid, pues sobre todo en Barcelona, más que en Madrid, porque luego la historia fue para el Canal Sur y demás, bueno, es una historia un poco larga, pero bueno, muy interesante también, que la tenemos también reflejada en los libros. Tenía suerte en ese sentido, porque en España, claro, ahora lo he dicho, cuando lo miras así un poco a nivel general, ¿vale? A nivel nacional, a nivel estatal, cuando lo miras en perspectiva, y te digo que se emitió por primera vez en abierto, digámoslo así, vimos toda la saga por fin en abierto en el año 1997, uno dice, ¿cómo? En el 97. Fue cuando se emitió en abierto. ¿De acuerdo? En abierto me refiero a nivel estatal, cuando no salió fuera de tal. En Antena 3. Me acuerdo incluso que se estaba, se anunciaba Dragon Ball GT como lo nuevo que iba a salir en Japón, que era la hostia, y aquí todavía estábamos con Bubu, que me acuerdo que Antena 3 metía 5, 6, 7, 8 episodios todo en la mañana de los sábados, en una locura. Y fue a partir del 97 cuando lo conocimos todo en España. Por lo tanto, claro, aquí en Asturias, nosotros cuando era un neno muy pequeño, claro, ¿qué recuerdo que teníamos? Pues lo que digo yo, los piratas que hacían todas las marcas nacionales que contrataban a algún dibujante y dibujaban ahí en los yogures, aquellos gokus de color naranja, o en la leche, o aquellos paquetes que había, que eran todos los chicles, que eran los dibujos más falsos, les cartes de este, que eran terribles cuando tenían, por ejemplo, las descripciones de los personajes Bulma. Es una guerrero, no sé qué, tal, bueno. El hombre del bosque y todo aquello, ¿no? Entonces, en Asturias, la verdad que hasta que no llegó a Antena 3 y pudimos disfrutar, digamos, bueno, miento, en Antena 3 se había emitido un poco primero. Lo que no se había emitido hasta el 97 fue todo lo que vino después de Célula. Que si os dais cuenta, hay un momento en el doblaje en el que cambia, cuando entra Goku allí a la sala del tiempo a entrenar con Gohan y tal, de repente le cambian la voz. A Gohan, le cambia la voz a Goku, le cambia la voz a tal. Eso era porque... El doblajera años después y otra gente. Claro. Y se intentó, Antena 3 sí es verdad que intentó recuperar buena parte del cast que se hizo el doblaje en Andalucía, pero luego tuvo que incorporar a otros personajes, por ejemplo, Gavira, que era quien hacía a Goku en aquel momento, que había hecho a Goku en todas las películas, no estaba, no era disponible, por lo tanto metieron a Miguel Ángel Rodríguez, Miguel Ángel Martínez Rodríguez, ahora mismo no me acuerdo el apellido exacto. Pero bueno, eso está todo contado, en los libros, no os voy a aburrir ahora mismo con toda la historia esta del doblaje porque fliparíais. Porque claro, cuando cogían el libro llegaba de Cataluña, que a su vez, este hombre, el que lo compró, el que compró la serie, que era uno de los responsables de la programación de la televisión catalana, me parece que era la televisión catalana, en la parte infantil, había una feria en Francia de diferentes series, de dibujos, de animación, para traer para España a este hombre. Fue para allá, os lo resumo muy rápido. Fue para allá, se cogió un montón de series que le molaban, un montón de episodios, 20, 30 episodios, que se traían, era como funcionaba, los traía la distribuidora, la AVE, que estaban ya en francés, por lo tanto, en Cataluña, se traducían al catalán, partiendo de la traducción francesa, cuando Telemadrid dijo, ya ostras, esta serie me interesa, en la propia Cataluña, se dobló al castellano, después Madrid no le interesó, el otro solo siguió doblando en catalán, cuando vino el Canal Sur, quisieron retomar, pero entonces el catalán ya dijo, no, no, yo te los vendo en catalán, arréglate tú como quieras, y entonces ya en Canal Sur los doblaron, pero llegaban versiones de Galicia, llegaban versiones del País Vasco, y entonces se zolmú un pifostio, ahí el maestro Muten, Muten Roshi, Duende Tortuga, Tortuga Duende, Rosín Karim, la de mi madre, o sea, dices, pero bueno, esto qué es, y es todo por culpa de que fundes madre, o sea, llegaban episodios doblados, de cada comunidad autónoma, y cada uno le daba su salsa, le daba su salsera, ahí está, ahí está, entonces es otro de los encantos que tiene también Dragon Ball, porque si nos vamos a aquellas épocas, ya suerte tuvimos, que Vegetta no se llama Luis, o que se llama José, o Bulma Martita, o Rosita, o tal, porque si os vais a esa época, prácticamente, pasaba mucho, todos los personajes, todas las series de animación, pues les cambiaban los nombres, yo me acuerdo de los samuráis, aquellos, de los cinco samuráis, los cinco guerreros samuráis, Tristán, Héctor, por Juan y Sergio, mismamente, Oliver y Benji, y todas estas cosas, entonces al final dices, ostras, hemos tenido cierta suerte, no les dio por llamar José a Vegetta, o Antonio a Goku, y este tipo de cosas, pero no pierdes parte de la gracia, porque parte de la gracia son los nombres originales, y su trascendencia como traducción, el rey de los vegetales, y todo esto, porque luego a la hora de las canciones, sí que los openings, a mí me encanta el opening en gallego, me parece soberbio, yo no sé si lo habéis escuchado, el opening en gallego es glorioso, con aquello del río cruzaré, os peixes atraparé, me voy a meter la boca de un lobo, bueno, la de mi madre, o sea, una cosa muy chula, no sé, a mí me llama mucho la atención, pero bueno, el caso es que todo eso lo comentamos aquí, y es una serie que, pasan los años, pasan las generaciones, y seguimos disfrutando igual, tengamos casi 40 años como tengo yo, o tengamos 7, 10, 15, como muchos chavales que lo ven ahora. Yo a mi hijo de 10 años se la pongo, y yo la disfruta igual que la disfrutaba yo en su momento. Recuerdo, recuerdo, no hace mucho, estaba yo con mi pareja, mi pareja era pedagoga, y realizaron un, digamos, por las diferentes escuelas, diferentes colegios, realizaron una serie de encuestas, pues, para un trabajo que hacían, y tal, y era sobre personajes, los niños tenían que decir, comentar, en unas fichas que hacían, pues, en el 100% de todas las encuestas que se hicieron, aparecía Goku. En niños, que estamos hablando que tenían 7, 8 años, y claro, tú puedes decir, a lo mejor, estamos hablando de una serie del año 84. Claro, tú puedes decir, a lo mejor, un chaval, o sea, o a un señor, o a mi padre, por ejemplo, con sus 62 años, te sabe decir quién es Piccolo, te sabe decir quién es Vegeta, te sabe decir quién es Goku, te sabe decir quién tal, o sea, eso es, trascender la cultura popular, trascender la cultura popular, y llegar a todas las generaciones. Y eso es algo que yo creo que solamente muy pocas series pueden, de dibujos, pueden decir. Sí, porque a ti te dicen actualmente, ah, no, porque, por ejemplo, Mazinger Z o Comando G, pero es que las nuevas generaciones no. Olvídate. Y se ha intentado hacer nuevas versiones de Mazinger Z, y nuevas versiones de tal, pero no ha llegado. Sin embargo, Dragon Ball, ahí tienes Dragon Ball Super, que yo personalmente, no me convence, no me gusta, porque ahora lo comentaremos también, pero entiendo que es una nueva era, y una nueva época, y una nueva concepción de la forma de narrar las historias, y de contar, y por lo tanto yo disfruto de que haya cuantas más cosas de Dragon Ball haya, mejor, y que los nenos de ahora sigan disfrutando con Goku, y con todas las aventuras. Pero, pero es eso, muy pocas series consiguen esa trascendencia, ¿no? Al margen de que, bueno, gente como Oliver y Benji, que ya llega a un nivel también, en fin, no es que estén constantemente en antena, o sea tan famosa y tan potente como Dragon Ball, pero ahí está, Oliver y Benji lo conocen todo el mundo también, pero porque venía el deporte, el fútbol, que era una cosa que aquí en España era la bomba, y en fin. El caso es que, ahora tenemos Dragon Ball, me consta que tenemos Dragon Ball para rato, me han confirmado ahora que vuelve ya la serie otra vez para el año que viene, con las nuevas sagas del manga y demás, que eso sería otro tema también a comentar, el manga frente al tal manga de Dragon Ball Super, por ejemplo a mí, sin llegar tampoco a entusiasmarme, me parece muchísimo mejor que el anime, evidentemente tiene sus cosas, Toyotaro intenta darnos un caramelito a los fans, recuperando personajes clásicos, haciendo alusiones constantes a la serie clásica, a Z y demás, pero bueno, entiendo que son conceptos o historias completamente distintas. Y también que nosotros somos mayores y ya estamos muy fodeados, ya hemos visto mucho, y llega un momento en que pierdes quizá la esencia o la inocencia. Bueno, pero tienes que pensar, yo por ejemplo cuando, viendo Super, que a mí la saga que más me gustó, digámoslo así, fue toda la parte del torneo galáctico, viendo Super, yo me daba cuenta, desde un análisis, claro, lo que estás hablando maduro, ya un poco de viejales, un poco de viejales, vas haciendo un análisis un poco, yo lo veo desde la perspectiva, trato de verla, la perspectiva para los chavales de ahora y demás, por lo tanto no soy tan hater, pero luego lo veo también desde una perspectiva de que los chavales de ahora tampoco son tontos, ni idiotas, no hace falta hacerles un tal. Entonces claro, Dragon Ball Super me ha dado cuenta, que en todos los episodios, 128, una cosa así tiene, no tiene villanos, no tiene villanos. Me diréis, no, y Goku Black, correcto, Goku Black, pero el único villano que tiene, con esa saguita de 13 episodios, tiene el clímax que tiene, no lo puedo considerar, como por ejemplo, cuando digo villano, me refiero a un arco construido, a una historia construida, en la que al final hay un gran villano, super poderoso, terrible, que es el auténtico enemigo, como lo que es la esencia del shonen de toda la vida, un villano más poderoso que el héroe, el héroe es derrotado, llega otro personaje, o el mismo héroe con más poder, derrota al villano, el villano adquiere una nueva forma, más poderosa que el anterior, lo que es el shonen de toda la vida. Claro, ¿qué pasa? Te encuentras que el primer enemigo es el gato, este gato, ya tiene unas cotas de poder, de hacer así, decir hakai, y destruir a cualquiera, da igual que tenga, el poder que tenga, ¿vale? Se hace bueno, bien, ya sabemos que la tierra no corre ningún peligro, en palabras de Wiss, parafreo, no os preocupad, mientras me sigas haciendo de comer, este planeta no tiene ningún problema, bueno, pues ya está, entonces, maravilloso, parafraseando, salvado por unas croquetas, parafraseando al propio personaje, es verdad, se ríe y tal, pero es verdad, y tiene razón, el Wiss dice, no te preocupes, que no os va a pasar nada, ya puedes flotar del planeta, ya puedes hacer tal, que mientras me deis comida, dais vos tranquilos, que esto, aquí sin problema, ya eso desvirtuó un poco, después, claro, me recuperas a Freezer, bien, Freezer es un personaje, que yo amo, me encanta, por ser gran villano, por autonomía, y me lo conviertes, en un guerrero zeta, claro, yo ahora me encuentro, en plan, cuando termino la saga, de los universos, ahora Freezer, y es un tío enrollado, ahora tú trates por ahí, a tu rollo, cuidado, que te estoy junando, junando, tú vete por ahí, conquista lo que te dé por la gana, pero cuidado, no andes rompiéndome mucho el rollo, que voy a por ti, y nos enfrentamos, pero moralmente, es muy reprobable esto, porque, que medianos que han, que han liquidado planetas enteros, y que tienen un viaje, bastante chumete como Freezer, claro, exacto, desvirtuame a Freezer, después, me metes toda esa parte, que en un planteamiento, que en un primer momento, me parecía original, cuando arranco, de Black Goku, dices tú, bien, personaje, en el que vemos, una línea, metemos en líneas del tiempo, metemos en multiversos, y todas esas cosas, su propio MCU, compro, compro, vete mostrándome personajes nuevos, de los otros universos, vete mostrándome tal, compro, cuando presentaron a Hit, los otros Saiyans, todos de bracito tubo, como digo yo, en fin, todas estas, el otro Freezer, el otro, que no recuerdo como se llama ahora, que está en el otro universo, y tal, vale, esas cosas las compro, pero claro, cuando generas todo el rollo, que Goku va al universo 10, lucha con el Zamasu, con no sé qué, tal, tal, todos estos rollos, y luego el tío, que ojo, cuidado, como estrategia, es inteligente también, no lo voy a criticar, pero mira, a ojos de espectador, un poquitín de aquella manera, no sé, coges y el tío se va, quiere vengarse de Goku, de la humanidad, recuerdo el título del episodio, y del plan para exterminar, los 100, el plan para exterminar a los humanos, o algo así, una cosa así, y llega el tío, y se va, a gobernar, el mundo de Trunks, que no hay nadie, y tal, ¿por qué te encobardes, y Black Goku, eh? No, no, vete, vete a donde están, no sé, Vegetta, la gente que se te puede enfrentar, vete ahí, vete ahí, a ver qué tal, no, voy a ver el de Trunks, un poco gratuito, esa saga se hizo también un poco, planteando por el rollo que había, del fandom que había de, de Mai, con Trunks, y todo ese rollo y tal, hicieron aquello, pero, aun con todas estas cosas, lo compro, porque entiendo que suena, yo no soy un hater, entiendo que la serie tiene que tener un score, tiene que pasar el score, pero claro, cuando llegamos a la conclusión, yo, no se me olvidará la vida, estaba viendo aquel episodio, y de repente, aquello se convierte en una cara, en todo el universo, gobierna como un virus, todo el cielo y todo, y Goku con aquel muñeco, llega con, llama al, por el interfono ese, que dieron al muñequín, a Zeno Sama, bueno, y dices, bueno, es un personaje poderoso, que todo el mundo tiene miedo, que no se vea, no se cuán, y el tío hace, literalmente, no te estoy engañando, eh Iván, y destruye todo el universo, y queda él flotando a la deriva por ahí, yo me quedé, a cuadros, dije, ¿esto es el clímax? ay Dios mío, bueno, nada, luego lo rescatan de allí, Goku, tal, y traenlo al universo, donde está el otro ceno, entonces están allí de colegas, los dos cenos, bueno, vale, y luego, claro, llega la saga que más me gustaba a mí, la del, la del torneo, claro, la del torneo presentaba todo lo que me gustaba, presentaba una vuelta a una esencia a Z, recuperando personajes clásicos, que creo que han tenido muy buenos momentos, Mutenroy, Krilin, la androide 18, 17, eh, recuperada en Atencian, todo el rollo de volver otra vez a ver a Gohan, haciendo algo, con Piccolo, en plan tal, no sé qué, dije, ostras, y además presentarnos la idea de que Goku es el villano, porque indirectamente, Goku, haciendo el suelo como siempre, su obsesión por la lucha, provoca, provoca que todos los demás se vean arrastrados a la destrucción, de su universo, y que vean, este tío es un villano, o sea, nos presenta a Goku como villano, porque lo es, porque por su culpa todos los demás lo ven a él como un villano, y dices, ostras, qué interesante, y además presentas un montón de personajes, para jugar con ellos, un montón de batallas, un montón de combates, fenomenal, toda esa saga la disfruté muchísimo, hasta que una vez más, llega el clímax, todo el mundo esperaba, menos los veteranos como yo, claro, que hubiese un célula al final, que hubiese un bubu al final, que hubiese un freezer, aunque se lo sacaran de la manga, si no te lo has creado barco, que salga, los ángeles, aquellos ángeles, y tal, ya, será este chungo, y tal, pero claro, literalmente, yo no se me olvidará tampoco ese episodio, cuando era predecible, gana quien gana, y demás, que creo que era este 17, y entonces el tío le dice, bueno, has ganado, puedes pedir el deseo que quieras, y el tío dice, honrado, este 17, bien, dice, yo quiero que vuelva todo como estaba, que los universos se reconstruyan, y todos esos rollos, y entonces el tío le dice, literalmente, lo vuelvo a repetir, no estoy diciendo yo aquí que lo diga yo, porque soy un hater, le dice literalmente, joder, mira tío, bien, voy a contarte la verdad de mi plan, bien, a ver que pasa aquí, y dice el tío, mi plan era destruiros a todos igualmente, porque sois muchos, y no, tal, pero como eres honrado, y pediste que todo vuelva a tal, ya lo voy a conceder, y no vos destruyo, y que vuelva a toda la normalidad, claro, yo me quedé, esto es como si llega lo de célula, cae en el torneo, está destruyendo, y de célula de repente dice, mira, sabes que, chavales, ya me he cansado de eso, no os preocupad, traemos tranquilos, que vemos que sois de rollados guays, no os preocupad, mira, esto te digo que como, traemos tranquilos, que no pasa nada, chavales, yo me voy por ahí por el universo, y no destruyo la tierra, claro, eso es lo que yo critico de Super, pero a mí me da la sensación, y esto te lo digo ya como guionista, eh, o sea, me da la sensación de que, de que es una decisión de despachos, es decir, ellos abren un montón de tramas, dicen, luego ya podemos tirar por aquí, hacen sus argumentos, escriben sus líneas, y a medida que va saliendo la serie, se va viendo el dinero que hay, se va viendo la respuesta que tiene, porque todo esto, sabes que mientras se está produciendo, ya se está emitiendo muchas veces, por detalle, y entonces llegará un momento en que productores se reúnen con, con los que toman las decisiones, y dicen, oye mira, que habíamos dicho 64 episodios, que van a ser 3, y ahí, pones en un brete a quien te está generando todo ese arco argumental, todas esas ideas que se han abierto, que dice el guionista, bueno, y cómo te lo soluciono en 3 episodios esto, y ahí es cuando viene esta tijera gigante, que dicen, oye mira, sabes que, que esto en una conversación, ni grandes aspavientos, ni grandes batallas, ni nada, esto en una conversación te lo podemos solucionar, y va a ser súper baratito, porque esto, si se sienta un dios y dices, eh, que eres muy enrollado, te lo soluciono, no te preocupes, te has pegado, te has pegado, chavales, ya no hay 20 episodios de pelea, y venga, y a los dibujantes, y los grandes, y los grandes monólogos interiores, que son un clásico de Dragon Ball, esos monólogos, de mi superación personal, enfrentamiento entre el yin y el mal, todo eso no dejan de ser líneas, y líneas, y líneas, que tienes que, si te lo tienes que solucionar en 3 capítulos, o en lo que les dieran, yo creo que lo solucionan con la tijera, y este gran Deus Ex Machina del Dios, que dice, ya está, eh, que aquí acabamos. Exactamente, yo ya os digo, yo de hecho, a mí, siempre me gustaría, ahora que ya también sale la película esta nueva, que también es unos años después, ya vemos a Goten y a Trunks adultos, y demás, confieso que ya la he visto, y en qué situación está Goku aquí, ya la he visto la película, lo confieso. Vuelve a ser adulto, sigue siendo Goku, ¿sabes? No, no, Goku sigue siendo adulto, no, no, la película, no quiero hacer ningún spoiler y tal, pero bueno, digamos que, su tamaño, básicamente, Goku y Vegetta, que son los protas de todo, Goku y Vegetta aquí pintan lo mismo, esta botella de agua, nada, en la película esta, o sea, ya tal, pero bueno, eso es otra historia, nos pondríamos a hablar lo que han hecho con Broly, con mis historias, y eso podríamos estar aquí en una charla, hasta el infinito, porque para mí Broly es Dios, y es sagrado, y otro guerrero Z, y dices, tú, madre de Dios, bueno, pues nada, habrá que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, sí, y es lo que hay, y es lo que hay, pero bueno, el caso, a mí lo que me gustaría de verdad es que, de verdad os lo digo, revisaran y se hiciese de nuevo GT, pero plantear las tramas, las tres grandes tramas que planteaba GT, bien planteadas, bien desarrolladas, sin estas historias como pasó en su momento, porque eran tramas que me parecían fantásticas, ¿Cuántos episodios se plantearon en GT originalmente? En Dragon Ball GT, la serie estaba planteada originalmente para 200 episodios, ¿Y cuántos hicieron realmente? 64, eran 200 episodios, los guionistas de Dragon Ball, cuando terminó Dragon Ball Z, por fin Toriyama, que ya quería dejarlo desde que mató a Goku, dijo, yo lo hago más de esto, esto ya está viva, ya no me acuerdo ni de lo que era al principio, no quiero saber nada, entonces dio permiso, diseñó, hizo unos bocetos, hizo unos diseños para dar permiso para que continuaran su trabajo, con otra serie nueva, con otra saga, lo que fuera, y es como nació Dragon Ball GT, con el éxito que venía, que Dragon Ball estaba aquí, claro, Toriyama decía, mira, pues vamos a adaptar 200 episodios, otra serie larga, otra serie de tal, y ahí los guionistas, se pusieron a trabajar en las tramas, presentaban tres tramas, que era la trama de Baby, la trama de los Shufur, que me parece súper interesante a desarrollar, y planteaban las tramas, la trama, no las tramas, que era la trama de la corrupción de las bolas de dragón, dividida en dos arcos, los arcos argumentales, era el arco argumental, de regresar todos los muertos, para dar opción a que todos los personajes, que en origen, todos los personajes iban a tener su batalla, digamos, contra su enemigo, típico y clásico, para luego concluir con una gran saga, con un grandísimo villano, con un super villano, que sería el super dragón oscuro, y todas estas cosas, claro, ¿qué pasó? cuando aquí lo vemos todos diariamente, pero en Japón, estas series se emiten la semana un episodio, como si fuese una serie regular de aquí, entonces, ¿qué pasa? que claro, se presenta Dragon Ball JT, empieza la trama de Dragon Ball JT, aquello, claro, la gente aquí, esperando ver, Z, y se encuentran ya, con el personaje de Pan, super chetao, con Goku niño, y toda esta aventura del espacio, un episodio, y otro, y otro, y otro, aburridísimos, por allí, por el espacio, no se transformaba en nada, las luchas, infantiloide, tal, la gente, ¿qué pasó? no veías a Gohan, no veías al otro, no veías a Piccolo, no veías nada en la tierra, empezó a bajar audiencia, empezó a bajar audiencia, empezó a bajar audiencia, empezó a bajar audiencia, hasta llegar al episodio 12 o 13, que no la veía ni Dios, y entonces Toei dijo, no, 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 que va, que va, que va, 200 episodios, con esto imposible, tienes pa' 32, termínamelo, 32 episodios, entonces dijeron, venga, vale, y veis el episodio, quiero recordar, que era el 14 o el 15, donde están con todo el rollo aquel, que de repente el Jiru, era un espía, de, tal, o sea, todo así, en plan comprado, pum, 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 y ves que de un episodio a otro, ves el Baby que va desarrollando toda la trama, está montada una nave, bueno, me voy a ir a la tierra, y así, o sea, va todo como muy rápido, pa, 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 pa. Ostras, y que pasó, que cuando llega a la tierra Baby, volvemos a ver a los personajes clásicos, vuelve a levantarse el hype, el Goten, el otro y tal vuelve la gente a ver la serie y entonces dice Toei 32 más bueno, venga va, dejamos que hagáis otros 32 y ahí fueron, por eso duren tan poco la saga de 6 y 7 y 1 tan poco, por eso los dragones ya están apresurados, porque los guionistas se vieron obligados a condensar todo ahí, para mí, vuelvo a repetir me hubiese gustado, me gustaría que ahora se recuperase un poco toda esa parte concepto de los 200 episodios ese concepto de Dragon Ball GT y se tirase por ahí, porque las aventuras que están desarrollando ahora, de los otros universos, de no sé qué no sé cuánto, o lo haces muy bien tío, o ya te estás metiendo en, si sigues un poco el manga en superpersonajes de un poder abrumador que ya no sabes cómo vas a resolver el moro, el el gramola, no sé qué, tal ya no sabes cómo vas a resolver tantísimo nivel de poderes, que llega un momento en el que dices, ostras ahora Goku y Vegeta son como Power Rangers con el simbolín aquí, de la patrulla aquella y dices, en fin, oye son cosas que... ¿Qué te parece a ti el el cambio de calidad, no sé si lo habéis notado el cambio de calidad de las últimas sagas en cuanto, me refiero al anime comparado con las clásicas o sea, yo de ver super y de ver momentos de decir, esto o está hecho demasiado rápido o lo han pasado demasiado mira, yo ahí te digo que yo llamo a la... en general, eh, no solo en Dragon Ball, es algo que veo viendo en muchos animes, yo llamo la animación moderna al stick stack digamos, lo stick stack es un fondo con unos personajes de pegatina sin sombras que están ahí, se mueven pero claro, comparas con la animación de los 90 con los detalles con los cuerpos definidos con las sombras y tal y te sorprende yo lo asumo todo, lo achaco todo a un coste chino a un tema de coste evidentemente no es lo mismo animar con la técnica que se animaba en los 80 con la historia que en los 80 estaba Dragon Ball y Dragon Ball y cuatro series más y aquello iba a fallar pero ahora mismo, ¿qué tenemos? si solamente en plataformas en series, en tal tenemos una oferta tan grande que hay que reducir costes lo vemos en las series de Marvel y lo vemos en todo todo pasa porque sí no hay un argumento de trastónido tiene que pasar esto ¿por qué? porque esta botella es está media, ah, vale y tiene que pasar pum, pum, pum entonces en animación es lo mismo tiras de tal te curras alguna secuencia potente de transformación de combate y demás pero esto es ya no solo chacabla Dragon Ball esto pasa en todas las series hay series con una mayor calidad yo por ejemplo la versión nueva de Oliver y Benji Captain Tsubasa 2018 si la visteis es gloriosa me parece fantástica es una versión es un remake de la clásica pero hecho de una manera con una calidad técnica y una un digamos un respeto por el material original enorme ¿no? o mismamente en la serie de los que había sucedido con su momento de Lost Canvas que tenía una calidad de animación brutal enorme y que evidentemente se tuvo que cancelar también porque no había el coste que tenía cada episodio era una locura ¿no? entonces yo lo achaco eso a un tema presupuestario tema presupuestario hay que hacer episodios rápidamente que ha perdido mucho de ese fondo que tenía que tenía Dragon Ball donde tú en las secuencias en la parte posterior de la imagen siempre veías detallitos muy Toriyama muy de humor muy esas esos esos lo que decimos ¿no? huevos de pascua que veías siempre sí en Dragon Ball Super tiene elementos de esos yo creo que lo intenta debe de haber como un grupo de guionistas y debe de haber uno o dos si hay 50 guionistas debe de haber uno o dos que son fans y lo intentan ¿no? pero son los episodios de relleno los episodios de relleno de Dragon Ball Super están llenos de esas pijadas y dices que bueno yo recuerdo perfectamente el de Arale cuando hay un momento en Super que vuelven a ver Arale Arale que maravilla es el crossover definitivo del manga y entonces sí y entonces Arale le pega un hostiazo vegetal que te salgo volando bueno y tal y cuando os choca contra un árbol se le quedan dos frutas pegadas en el pelo esas dos frutas son la Dodoria y el Sarbo son las frutas en las que se basan los nombres de los personajes con los que él destruyó en la saga de Freezer igual que cuando hay un momento al principio donde él tiene que hacer un pulpo o cocinar no sé qué para que el gato no se enfade enfocan los elementos que tiene en la cocina y son cheese milk juice o sea son todos los los de Freezer sí la fuerza especial la fuerza especial de Freezer entonces esas pijadas dices hostia o cuando está entrenando Gohan con Piccolo y están comiendo allí una raja de la cola del dinosaurio que están ahí o cosas o Yancha cuando está en lo del bateador y hacen aquel partido de béisbol y él queda con la misma postura tirado allí que cuando lo mata el Cyberman esas cosas se agradecen porque dices guau aquí hay alguien que ha dicho esto vamos a recuperar vamos a darle gusto al fandom exacto pero son en los episodios de relleno en los que no pasa nada en los que son transición en los que son pero bueno aun con todo es lo que os digo yo no soy de esta gente no es que super hay que quitar no mira oye estamos en los tiempos que estamos Dragon Ball sigue ahí es innegable el universo expandido este ya ha fusionado a Krilin con célula al otro con no se quien y tal ya se han inventado personajes por todos los sitios y al final dices bueno pues mira ya está si hay alguien que lo disfrute yo también lo disfruté cuando era un enu claro y ya está y ahora pues evidentemente tenemos otra perspectiva hay que verlo así pero en ese sentido yo creo que Dragon Ball va a seguir durante generaciones y generaciones dándonos mucho que hablar es que tiene una premisa muy potente o sea ya solo basado en las mitologías propias chinas japonesas porque bebe de todos lados de hecho Toriyama siempre ha reconocido que si nació Goku fue en una parte por la mitología japonesa pero en otra por su fanatismo por las películas de Yaki-chan él quería hacer algo yo quiero hacer algo como el mono borracho de Yaki-chan y cuando lo comentaba la gente decía pero Yaki-chan ¿por qué? y él dijo porque me encanta y cojo esto cojo esto y cojo a Dale porque bebe la primera saga de Dragon Ball bebe mucho del concepto de humor y del slapstick que tiene a Dale y toda esa mezcla generó este núcleo inicial y a partir de ahí evidentemente ha crecido tanto se ha ido por muchos derroteros en todas sus sagas y en bueno no deja de ser estirar esa mitología inicial y el gol evidentemente lleva un éxito tan grande que son todos productos y productos y productos derivados que hay que explotar obviamente yo creo que no hay personaje como Goku a nivel de popularidad en anime no existe o sea es una cosa se ha intentado matar mil veces y que el protagonismo lo tuviesen otros personajes es inviable no hay manera siempre de alguna manera tienen que volver siempre tiene que regresar Goku siempre tiene que bueno es lo que tenemos es la propia épica de su saga al final yo lo que me gustaría un poquito es que las televisiones generalistas y un poquito la fórmula televisiva actual diese un poco más despacio este tipo de productos al margen de relegarlos un poquitín como hace Boeing como hacía Boeing a las 12 de la noche una cosa así en un programa ¿y tú crees que esto era debido a la censura? no no simplemente a ver recordemos que la saga original de Dragon Ball tenía conceptos que hoy se podrían considerar creepy incluso políticamente incorrectos Boeing censuró un montón de cosas que yo no encuentro lógicas porque yo puedo entender en la mentalidad de los años 80 en la mentalidad de tal yo puedo entender que una cadena se compra unos dibujos animados que recordemos que Dragon Ball en Japón se emitía a las 10 de la noche claro que va a emitir para los niños por la mañana y yo puedo entender puedo entender que en un momento determinado en la saga de la Red Ribbon suceda una serie de cosas con el ninja Murasaki puedo entender que cortes esa parte porque en esa mentalidad crees que va a ser demasiado explícito violento o cuando Freezer o cuando Freezer apadiza a Vegetta le pega puñetazos en la espalda como si no hubiese un tal y lo dobla en trozos y también se cortó o cuando Freezer atraviesa a Krilin con el cuerno y se pone a bailar con él mientras le va saliendo la sangre por todos lados entiendo entiendo que esas cosas digas bueno las voy a cortar con aquella mentalidad lo entiendo pero cosas como por ejemplo suceden súper hay un episodio pues decimos uno cualquiera en el que Bills va a destruirlo todo y llega Bulma por allí y Bulma le pega un hostiazo a Bills le dice deja ya de andar tocando los cojones que esto no puede ser y tal entonces Bills coge y le hace y le pega el hostiazo a la Bulma que sale en cámara lenta el hostiazo la Bulma y cuando Vegetta se cabrera y dice que no me toques a Bulma y se transforma y se arma y hiela de mi madre eso se cortó todo no se ve el hostiazo que en España no se ve a Bulma caer no se ve tal se cortó maltrato yo recuerdo un episodio en el que Goku le dice chichi no pasa nada y sale volando chichi y lo atraviesa una montaña y la pobre luego le tienen que no lo siento no lo siento no lo siento donde estamos en los 80 entendemos como un gag que Goku le pega un hostiazo a esta chichi la lance a tomar por saco o que Sporovich apalice de forma terrible a Videl en una escena memorable epicísima y me estás hablando que un ser super poderoso que hace y le pega un hostiazo a Bulma lo cortas porque hay como una dicotomía extraña hay como un yo no defenderé nunca la censura puedo entender que cortes cosas pero hacia donde vamos hacia que camino estamos yendo que se corta porque aquí se dio desde un principio como una serie infantil que no era infantil o sea en Japón se tenía un concepto adulto completamente de la saga y reconocido por la gente o sea allí lo veía gente adulta y lo veían los viernes por la noche cuando se estrenaba y aquí claro que pasa que cuando van a comprarlo dibujos animados automáticamente es para niños que le pasó exactamente lo mismo a padre de familia pero es que padre de familia es 1200 millones de veces mucho más salvaje que eso y padre de familia que se emitía por las tardes que decías ¿cómo puede estar esto en horario infantil? droga sexo violencia o sea es completamente humor negro pasado de vueltas y dices ¿por qué? pues la gente no las ve o sea el que va a comprarlo ni siquiera se para a ver lo que está dibujos para niños no es que hay sagas de dibujos para adultos también y Dragon Ball en ese momento era una saga para adultos que aquí evidentemente como niños nos la pusieron por la tarde la veíamos y la disfrutábamos mucho igual había cosas que no no entendíamos porque eran humor para adultos pero pero nos la veíamos y la disfrutábamos muchísimo y luego claro venía algún japonés aquí se tiraba de los pelos diciendo ¿pero qué estáis viendo esto a las 6 de la tarde todos los niños delante? pero si esto lo veo yo que tengo 40 años ¿qué haces viéndolo tú? esto es para gente mayor y era de ah no pues aquí vamos o sea a los niños encantados con esta sala pues ya lo tenemos que dejar aquí chicos la verdad que se nos pasa el tiempo volando esto es una es el Celsius puro y duro así que nada os agradezco muchísimo que hayáis venido si queréis los libros están allí en el noveno arte arriba en la carpa y yo por ahí voy a estar por filmar lo que queráis y charlar seguir comentando y mañana Galáctica y mañana Galáctica Glen Larson el coche fantástico bueno la de Dios mañana muy bueno gracias gracias gracias